hola qué tal amigos bienvenidos hoy les traigo una receta clásica de ojitos una receta súper fácil así que la vas a hacer siempre lo primero que vamos a hacer es colocar en un recipiente manteca que la tienes que tener a temperatura ambiente manteca o mantequilla como le digan en tu país le vas a agregar azúcar yo estoy usando azúcar blanco normal y ahora con un tenedor así de fácil vas a empezar a mezclar estos dos ingredientes vas a ver que de a poco se va a ir mezclando bien el azúcar con la manteca y te va a quedar esta especie de cremado y ahora le vamos a agregar un huevo vas a seguir batiendo ahora si tenés un batidor de mano mucho mejor sino también lo puedes hacer con el tenedor cuando veas que el huevo está bien integrado que te va a quedar así de esta manera vamos a perfumar acá le puedes poner ralladura de limón ralladura de naranja algún cítrico que quieras y un poquito de vainilla y vamos a ir ahora con los secos acá tengo harina le voy a agregar también un poquito de polvo de hornear más o menos una media cucharadita estas chiquitas y le voy a poner una pizca de sal acordate que la sal siempre las preparaciones dulces es bueno porque ayuda a potenciar el sabor y ahora con una espátula vas a empezar a integrar todo esto acordate que siempre es mucho mejor hacerlo así con una espátula con una cuchara no está bueno meter la mano porque no le queremos dar calor a la manteca y se nos empiece a derretir cuando veas que ya casi no hay rastros de harina ahí sí puedes meter un poco la mano y simplemente lo que haces es como apretar viste que no estoy amasando simplemente aprieto para que se termine de integrar todo bien de bien cuando hayas terminado ya ves que te quedó un bollito listo que ya no hay rastros de harina ahora lo que vamos a hacer es empezar a darle como una forma de cilindro la vas a empezar a estirar un poquito apretadas estiradas hasta que te quede formado si notas que se te puede pegar o algo le puedes poner un poquito de maicena en la mesada y así lo seguís estirando no pongas harina porque la harina después no se cocina en el horno y te va a quedar partes secas entonces con maicena siempre es mejor cuando le hayas dado esta forma ahora lo vamos a envolver en film si no tienes film puede ser papel de aluminio papel manteca papel de horno lo que vos tengas y ahora le vamos a hacer unos nuditos en la punta para que nos quede bien bien firme y así lo vamos a mandar a la heladera cuánto tiempo bueno mínimo media hora necesitamos que esté bien frío para poder cortarlo no congelado sino frío con media hora va a estar perfecto y bueno ahora mira le voy a retirar el film que le puse y ves cómo te queda bien rígido para poder cortar y vas a ver que es mucho mejor ahora vamos a cortar yo le voy a cortar más o menos de medio centímetro de espesor pero acá puedes hacer los del grosor que vos quieras si los quieres hacer más altos no hay ningún problema los puedes dejar un poquito más en el horno después y listo y así voy a ir cortando todo el cilindro y cuando lo tengas listo simplemente lo vas a colocar en una placa para horno si tu placa no es antiadherente como la mía le pones un poquito de manteca y listo ahí ya los coloque y ahora mira simplemente con el dedo le vamos a ir haciendo el agujerito a cada uno de ellos y te digo lo mismo si ves que se te pega o algo te mojas te humedeces un poquito el dedo el maicena y listo mira así lo vas a ir armando a saber que te queda perfecto así hecho con el dedo y lo que te recomiendo es que lo hagas bien hondo pero que no llegues a los extremos y mucho menos llegues hacia abajo que se te vaya a romper bueno cuando ya tengas todos todos los ojitos o pepas como le quieras decir ya los tengas todos todos con el agujerito en el medio ahora vamos a empezar a rellenar yo lo voy a hacer con una mermelada de membrillo pero puedes usar mermelada de ciruela de frutilla o membrillo dulce de membrillo simplemente lo pisas y listo obviamente que también puedes usar dulce de leche crema pastelera alguna crema de limón o también chocolate eso es a tu gusto pero bueno los ojitos son de membrillo así que esto lo vamos a hacer con jalea de membrillo y bueno cuando hayas terminado de rellenar todos vas a tener el horno precalentado a 180 grados y van a estar en el horno aproximadamente entre 10 y 12 minutos eso va a depender del alto que los dejes pero no más de eso y mira qué lindos que se ven ahí en el horno están hermosos aparte no sabes lo ricos que quedan esta masa es espectacular y bueno después cuando veas que están un poco doraditos ya están listos también si querés los puedes dejar más blancos pero bueno con un poquito de dorado quedan mucho más lindos y así de fácil tenés listos estos ojitos que realmente quedan deliciosos así que bueno si te gustó esta receta suscríbete al canal y nos estamos viendo en la próxima con una receta nueva espero que te guste y si la haces déjamelo acá en los comentarios cómo te quedaron te mando un beso grande y nos vemos la próxima chau chau